Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog Ha llegado para mi uno de los mejores días del año y hoy es noche buena así que nada vais a pasar todo el día conmigo haciendo todos los preparativos para la cena es tardecito ya, son las 11 y 25 pero es que he estado haciendo bastantes cosas que no he querido grabar porque son cosas que luego hay niños por los vlogs y no tienen que verlo lo que sí que os digo es que no veáis este vídeo con niños porque puede ser que en algún momento se vea algo así que dicho esto, pues vamos a empezar ya tengo toda la vajilla, copas y todo eso fuera que es lo que he hecho porque como está el árbol he tenido que quitar el árbol y sacar los cubiertos, servilletas, todo el rollo y luego colocarlo todo otra vez por cierto, si me veis el pelo pringoso es que llevo el inner home para hidratarme el pelo que después me voy a duchar, me voy a lavar el pelo y he aprovechado para ponérmelo digo bueno, no se nota así demasiado y si se nota, pues aquí ya hay confianza así que eso es lo que tengo que hacer tengo que preparar el postre que os lo voy a enseñar también voy a ir a buscar el colorante que lo compré y lo guardé y nunca más lo he visto así que voy a ver si está donde lo guardé y si no, pues me va a tocar buscarlo en fin, que os voy a enseñar por cierto, la receta del postre os la voy a enseñar pero todo en la descripción lo vais a tener la receta completa porque yo me voy a poner a grabar y luego si puedo pondré voz en off y si no, toda la receta la vais a tener abajo todo lo que podáis buscar lo buscáis en la descripción y si no, pues en los comentarios me preguntáis pero no me preguntéis cosas que ya he dicho, por favor bueno, os voy a enseñar la inspiración de postre pero solo van a ser los colores y tal porque yo lo voy a hacer con otro relleno a mi manera, en fin mi intención es hacer esto vale, eso es un bizcocho de estos para hacer brazo de gitano o tronco de navidad, como queráis llamarlo vale, y mi intención es pues que quede así con las rayitas ¿me va a quedar? pues no lo sabemos pero bueno, pronto lo descubriremos vale, entonces mi intención es que el tronco quede así de dos colores yo, el rojo que utilizo siempre de colorante es el rojo extra de Sugar Flare vale, esto es un rojo super mega ultra rojo es el que se utiliza para la red velvet y de verde, ya os digo que el colorante bueno valía 10 euros y era un bote muy grande entonces yo si son botes así pequeños pues si los compro pero son botes muy grandes yo para hacer esto hoy y no lo voy a volver a hacer más seguramente pues ya no es por el dinero es porque me da pena tirarlo entonces la chica me recomendó este otro que es de la marca Fancakes y el color es el Holy Green ¿cómo va a salir? pues no lo sé entonces vamos a hacer la prueba que salga como quiera será verde pero no sabemos como de verde voy a limpiarle aquí lleva un esto y no sé que verde va a quedar la verdad es que no sé como va a quedar pero bueno ahora lo vamos a descubrir entonces voy a hacer una receta de tronco de navidad digamos del bizcocho típico este que se utiliza que lo voy a hacer con la Thermomix yo lo hago con la Thermomix porque me es mucho más fácil estoy buscando la receta en la pantalla vosotros lo podéis hacer con una batidora de varillas o con lo que queráis ¿vale? yo os dejo los ingredientes y bueno al final es mezclarlo todo lo que sí que pasa que los huevos tienen que quedar espumosos ¿vale? para este bizcocho pero tenéis infinidad seguro que si buscáis en Google recetas de tronco de navidad os van a explicar como se hace a mano yo no lo he hecho nunca y no tengo ni idea pero voy a hacer el bizcocho lo primero lo que sí que os digo ya es que el relleno va a ser crema pastelera la tengo hecha de ayer que la hice en la Thermomix igual que es la misma crema que hice el día de Thanksgiving es exactamente la misma crema porque aquí en casa gusta muchísimo a mí es a la que menos me gusta pero también me gusta pero mi novio mi madre mi hermana les flipa la crema pastelera a mis sobrinas también les encanta con lo cual pues voy a hacerlo de crema pastelera lo iba a hacer de otra cosa pero a petición popular lo voy a hacer de crema pastelera así que nada os voy a enfocar aquí os enseño como lo hago y como tiene que quedar y cruzamos los dedos para que el verde sea verde claro luego cuando esté hecha la masa la voy a pesar la voy a dividir en dos y voy a hacer bueno todo eso en el proceso lo vais a ir viendo vale así que nada vamos al lío chau chau Y ya está. ¿Veis lo que os decía de los huevos? Que se quedan así espumosos con el azúcar. ¿Veis lo que os decía de los huevos? Voy a empezar con el verde, que es el que más miedo me da. Pues sí, la cago. Voy a ponérselo a este. No sé cuánto tengo que poner porque aquí pone tres gotas. Vamos a ver. Una gota. Y dos. Vale, le voy a poner dos. Esto es prueba y error. Así que vamos a mezclarlo. A ver qué verde nos sale. Bueno, a ver. Vamos a ver. Verde oscurito. Vale, pero no. Aquí hay que ponerle un buen chorro. Vamos a ver. Vale, pues así lo voy a dejar de verde. Ya me parece que está lo suficiente verde. Además tiene un verde así oscurito. Me gusta más que incluso. Así a ojo, ¿eh? Más que el de Instagram. Así que os recomiendo este hasta el momento. Ahora cuando lo horneemos veremos en lo que queda el verde. Esto va a ir a una manga pastelera, ¿vale? Este es un poco más difícil porque es pasta. Y es más complicado de mezclarlo sin batir. Pero bueno, saldrá. Bueno, ya tengo los dos bizcochos en la manga pastelera. No sé qué va a salir de aquí. Creo que es de las veces que más nerviosa estoy. No sé qué va a salir de aquí. Así es como ha quedado. Me ha costado, de verdad, esto. No lo hagáis. No os sigáis mis pasos. Qué coñazo. Mirad cómo ha acabado todo. Yo me acabo de lavar las manos con un cepillo y todo. Pringadísima, las manos teñidas. Y esto encima queda, para mi gusto, feo. Luego no sé si se mejorará un poco cuando ya lo enrolle y todo el rollo. Pero cosa más fea no he visto. De verdad. Qué complicado esto con esto tan líquido. Mirad, la próxima vez de un color iba a que se mata. Voy a meter al horno a 180-12 minutos. Voy a meter al horno a 180-12 minutos. A ver lo que pasa. La verdad es que está bien hecho y tal. Pero no está todo lo bonito que a mí me gustaría. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es intentarlo. Así que nada, lo voy a dejar aquí que se enfríe. Y me voy a poner a hacer más cosas. Creo que voy a ponerme a planchar el mantel. Y todo eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno... 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 Lo voy a poner... Y nada... Y ponerle... Y... Y... Aquí estamos... Y... 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 También voy a picar unos arándanos rojos secos. Y ahora vamos a poner un par de hojas de papel de cocina, vamos a poner unas lonchas de bacon y las vamos a meter al microondas para que se deshidraten. Ahora le ponemos otras dos hojitas de papel de cocina y lo metemos al microondas, depende del vuestro, el mío tarda más o menos 3 minutos. Ahora voy a coger un trocito de queso de cabra y lo voy a poner en la picadora junto a un poquito de miel, podéis añadirle cebollino si queréis, ajo en polvo, lo que os apetezca. Y también un poquito de filadelfia. Lo vamos a triturar todo muy bien hasta que nos quede una pasta lisa. Como podéis ver el bacon ya está listo, lo vamos a dejar enfriar para que se quede crujiente y ahí veis la textura del queso. Extendemos un poquito de papel film en la encimera y vamos a ponerle la mezcla de queso que hemos hecho, vamos a hacer una especie de rulito y lo vamos a meter a enfriar, lo podéis dejar en la nevera o en el congelador. Yo lo metí en el congelador. Como veis estoy picando con una tijera el bacon que ya está súper crujiente. Bueno, voy a empezar con unos saladitos. ¡Suscríbete! 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 de mermelada de pimiento del piquillo con queso de cabra de bacon y queso y de pavo y queso con ciruelas los voy a meter al horno hasta que estén doraditos y ahora en estos moldes de cupcakes y con otra lámina de hojaldre voy a hacer mini pizzas las voy a hacer de pavo y queso y de peperón y queso con tomate y orégano esto que ha sobrado no se tira vamos a hacer una bola con ello lo vamos a alisar y vamos a hacer unos bastoncitos para picoteo ahora los cortamos más o menos así finitos yo en mi caso les voy a poner estas especias de aguacate topping pero bueno podéis ponerle lo que tengáis por casa sal y pimienta orégano ajo en polvo cualquier cosa está bien y le vamos a pasar el rodillo solo para que se pegue sin hacer fuerza y ahora voy a utilizar este mismo papel de horno esto lo estiráis un poquito y hacéis así y los pintamos con el huevo para que se pongan doraditos y así siempre que os sobre pues hojaldre podéis hacer ahí un aperitivito muy rápido muy sencillo y que va genial por ejemplo para acompañar la ensaladilla y así y así y así y así y así y así This December will be the best, I'm pretty sure And I am truly yours in every way So hold me now, it's Christmas time Bring joy to people in this town And this way we make the world go around Una vez ya tenemos frío el rulito de cabra Lo que vamos a hacer es sacarlo y rebozarlo en esa mezcla que hemos preparado Si vais a tardar mucho en consumirlo, volverlo a meter en la nevera Y ahora voy a decorar un poquito un queso camembert para la tabla de embotidos y quesos Lo que voy a hacer es cortarle como si fuera una tapa Y esa tapa le voy a hacer una estrella Y luego lo vamos a rellenar con mermelada de pimientos del piquillo And the snow keeps falling down Let this Christmas be the best we've ever had Under a starlit sky We'll walk around It's just me and you tonight And I'm all yours We'll be in our happy place This December will be the best, I'm pretty sure And I'm truly yours In every way So just hold me now It's Christmas time Bring church of people in this town In this way we make the world go round In December I just let the peace take over That is what I want Winter came out fast like the wind Leaving a beautiful on your skin And now the air Buenas noches No sé ni lo que he grabado Porque he ido pon 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 Haciendo y cambiando baterías Porque la cámara esta se le acaba la batería cada 20 minutos Y entonces cada 20 minutos tengo que para cambiar la batería Menos mal que tengo 3 y voy alternándolas Pero realmente no sé ni lo que he grabado Cuando ya me ponga a editar pasado mañana Pues ya veremos que ha salido Y bueno seguramente os pondré voz en algunos trocitos Ya lo habréis visto Y nada ya nos hemos quedado solitos Están empezando A escucharse unos golpes Que no sé que son Porque ya es súper tarde No sé que hace la gente a estas horas ya Pero bueno Nada que yo voy a acostarme ahora mismo Mañana vamos a comer a casa de mis suegros Así que pues tampoco nos levantaremos Excesivamente tarde Para arreglarnos un poquito y tal Yo al final hoy Ni me he arreglado No tenía ganas Estoy muy cansada Me duele mucho la espalda hoy Porque es que desde que me he levantado No he parado No me he sentado prácticamente en nada Y claro ya estoy cansada Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que os haya dado alguna idea Que paséis unas muy felices fiestas Junto a toda vuestra familia y amigos Feliz año nuevo Porque ya no nos vamos a ver hasta el año que viene Así que que tengáis un feliz año nuevo Y un próspero 2023 Y por mi parte nada más Espero que estéis todos muy bien Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!